Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy, 9 de julio, Día Patrio, acá en la Argentina, feriado nacional. Estamos trabajando para que sigamos y sigamos y sigamos y sigamos escalando cada vez más arriba hasta donde tengamos que llegar, hasta ahí arriba vamos a llegar. Bueno, hoy nos acompaña nuestro querido Sansón con su vela. Esta es una vela que es de 7 colores, 7 colores, velón, de 7 colores de Sansón con cadena. Bien, la imagen esta la conseguí ayer, miren qué linda que es, se las muestro para quienes la quieran tener y comprar o la puedan pedir. Es muy lindo Sansón tenerlo en la casa, para la familia, para el hogar, para muchas cosas. Bueno, hoy día vamos a romper con todos los ritos, con todas las cosas de que por qué no llega el amor, por qué yo no puedo ser bendecida con un amor especial para mí, un amor espectacular. Vamos a hacer hoy día un ritual gitano, de las gitanas, que hacían las gitanas hace muchos años y yo creo que lo siguen haciendo. Dicen que con este ritual, cuando uno termina de hacerlo, esa persona que vos querés, que vos amás, que vos deseás, que vos extrañas, que vos necesitas, dicen que automáticamente aparece en tu vida o vuelve a aparecer en tu vida. Puede ser un exesposo, una exesposa, un exnovio, un examante, una examante. Bueno, el género no importa si es masculino o femenino, cada uno lo va a hacer del modo y de la forma que nosotros lo vamos a hacer aquí. Se lo voy a explicar porque es muy fácil, es muy lindo y aparte es muy tierno. ¿Qué les quería decir? Otra cosa. Bueno, que si no se han suscrito al canal, todavía que se están perdiendo un montón de material. Miren los días que estamos trabajando. O sea, acá no se para nunca. Acá estamos, póngale, trabajar y trabajar y trabajar y haciendo un montón de cosas para que ustedes estén cada día mejor y mejor. Vamos a hacer una cosa. Van a conseguir, van a conseguir hojas de laurel secas, así como tengo yo acá. ¿Ven? Perfecto, así. Yo he conseguido este puñado de hojas de laurel secas. Si tienen frescas, pónganlas a secar porque es que las necesitamos secas, ¿ah? Las necesitamos así bien crujientes. Así que las ponen en el horno un ratito. Yo estas las metí en el horno un ratito para que se sequen bien, 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 bien sequitas, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, que estén bien secas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a buscar un perfume de ustedes. Tiene que ser perfume, no colonia. Perfume, 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 ¿bien? Entonces vamos a ir agarrando las hojitas así y las vamos a ir rociando con el perfume, ¿bien? Se va a ir rociando así. Estas hojitas impregnaditas con tu perfume. Sí, cualquier perfume, si no tienes un perfume, vas y buscas un perfume maravilloso que tengas por ahí y lo podés, y podés trabajar con este perfume, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a romper las hojas acá abajo, ¿bien? Vamos a tratar de triturarlas. Y prepárense, prepárense, porque hay que bañarse con esto, ¿sí? Hay que hacer un baño con esto, pero esto es un baño seco, esto no es un baño mojado, ¿ah? Un baño seco es esto. Bien. Ustedes van a ver que van a tener ahí las hojitas bien trituraditas, bien trituraditas, así, como las estoy haciendo yo, bien machacaditas. Así. Si quieren le pueden agregar un poquito más de perfume, esto tiene un perfume muy rico, muy rico, muy rico. Esto lo hacían los gitanos para enamorar a sus parejas, ¿sí? Así es que, bueno, lo pueden hacer ustedes también aunque no sean gitanos, no es necesario que sean gitanos, ¿ah? Ahí está. ¿Ven que queda bien trituradito esto? A ver. Esto es un baño seco, ahora les voy a mostrar. Lo vamos a rociar un poquito más con perfume, le vamos a poner un poquito más de perfume, para que quede bien perfumadito, mucho perfumito, mucho perfumito, ahí está. Lo volvemos a masajear con nuestras manos, con nuestra energía, bien, así, lo voy a primar ahí para que vean cómo es, es así. Hay que irlo triturando todo, 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 bien trituradito, ahí está. Perfecto. Cuando ustedes ven que esto ya está listo, se van a dar este baño. De la siguiente manera. Dicen, decían, dicen y decían, que este baño, a ver, me hace un poquito para atrás para que ustedes vean. Este baño hay que echárselo desde la cabeza hacia abajo, bien, o sea, vamos a tomar un puño de estas, de estas hojitas ya trituradas y nos las vamos a triturar acá en nuestra cabeza, bien, así. Que vaya cayendo todo, 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 no importa, no importa, no importa, se va a caer igual porque esto es un baño seco. Van a agarrar toda la cantidad que hayan preparado y se la van a seguir echando en su cabecita. Cierren los ojos. Ahí estamos. Bien. Recuerden que es un baño, así que hagan los mismos movimientos como si estuvieran en el baño, ¿ah? Así que, bueno, vamos acá. Y piensan y piensan y piensan solamente en un corazón rojo, ¿ah? Piensan solamente en un corazón rojo y van triturando y siguen largando y siguen largando y siguen largando. Vamos a levantar lo que nos queda y nos lo vamos a echar también en la cabeza. Ahí está. Perfecto. ¿Se nos terminó o se terminó? Bien. Ahí está. Genial. Bueno. Hay que dejárselo un rato. Ah, no se lo empiecen a sacudir ya nomás. No, 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 no. Se lo van a dejar un ratito, unos 15, 20 minutos puestos. Y después se van a parar, se van a levantar de la silla, ¿no? Y van a levantar todo lo que cayó, todo lo que cayó, se sacuden bien la cabecita y todo. Bueno, no importa. Yo tengo acá llena la cabeza de hojitas. No importa. Se van a parar después. Se van a sacudir bien. Y todo lo que haya caído lo van a levantar y lo van a poner en una servilleta de papel, en una servilleta blanca de papel. O yo tengo para ponerlo en esta bolsa de cartón. Bien. Esta bolsa de papel madera. Acá adentro vamos a guardar todo lo que nos echamos por la cabeza de este baño seco. Y nada más lo vamos a guardar donde guardamos nuestra ropa. Puede ser su ropa común o su ropa interior. Bien. Vamos a ponerle 3, 4, 5, 6 y 7 mojaditas a la bolsa o al papel. Y aquí adentro va a ir nada más y nada menos que todo lo que nos echamos desde nuestro chakra coronario hacia abajo. Bien. Lo van a guardar acá adentro. Lo van a doblar. Bien. Así. Y lo van a poner donde ustedes tengan su ropa. La ropa de todos los días. Sí. Me van a preguntar. ¿Lo puedo poner donde pongo las medias? Sí. Donde pones la ropa interior también. Donde vos quieras lo podés guardar. Bien. Así que bueno. Esto es. Es muy fácil. Es muy simple. Es un llamador del amor. Así que por favor me lo hacen y después me cuentan cómo les ha ido. Pero acuérdense. 15, 20 minutitos puestos. Y después separan y todo el resto que caiga al piso, todo ese resto lo vamos a poner acá dentro de esta bolsa. No lo quemen porque me van a preguntar, ya sé, me van a preguntar, ¿lo quemamos Alejandra? No, no lo quemen. Guárdenlo. Guárdenlo un tiempo. Cuando esa persona a la que ustedes tanto están esperando viene, ahí sí, si quieren lo pueden quemar, ¿sí? Y también lo pueden volver a hacer. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Todas las veces que ustedes crean que es necesario. Algunos lo van a crearse una vez al mes, otros lo van a crearse cada 15 días, cada 20. Bueno, ahí ustedes dicen, bueno, hoy día me voy a hacer eso porque me gustó, porque me hizo bien, porque me dio buenos resultados. Ahí lo repiten, ahí lo hacen, ¿me entienden? Pero es fantástico este bañito seco de Laurel, es espectacular para atraer el amor. Así es que bueno, espero que les haya gustado. Un día como hoy hay que hacer, hay que seguir haciendo cosas porque la vida continúa y porque hay muchas personas atrás nuestro esperando, esperándonos a nosotros. Así que bueno, no paren el tren, no frenen, sigan y sigan y sigan, ¿sí? Porque el que la sigue, la consigue, como siempre les digo. Bueno, espero que tengan un excelente día, que estén muy, pero muy recontraqueten bien. Y les mando muchos besos desde Mendoza, en la República Argentina. Y gracias, 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 porque nos vemos en el próximo video. ¿Cómo corresponde, chicos? ¿Sí? Bueno, se me siguen cayendo los laborecitos, no importa, ya los voy a levantar y los vamos a guardar. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau.